Música Música Jorge Música 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 Gianluca Mastro Cola, Alicante Santiago Nogueira, a Coruña Música Rubén Herrero, Albacete Música Iván Lorenzo, Ávila Música Sergio Moya, Álava Música Daniel del Rivero, Asturias Música Música Raúl Fernández, Badajoz Música Música Gabriel Popescu, Burgos Música 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 Badajoz Música 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 ¡Vizcaya! José Antonio Ortiz, Cáceres. Óscar Palacios, Cataluña. Antonio Luis de la Cruz, Cade. Vicente Rodas, Cantabria. Daniel Sou, Castellón. Ignacio Valverde, Córdoba. Iván Breñé, Ceuta. Christopher Barrera, Ciudad Real. Francisco Tabasco, Cuenca. Andrés Rengel, Guadalajara. Alejandro Rodríguez, Girona. Raúl Rubio, Granada. Luleñarda, Guipúzcoa. Tony Compañe. Vález. 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 Tony compaña, Illez Balears Antonio Martín, Huelva Vitani Césic, Huesca Juan de Quesada, Jaén Iván Álvarez, León Daniel Duque, La Rioja Aarón Vidal, Las Palmas André Ristea Llerda José Campos, Málaga Raúl Couso, Lugo Noel Bin Liriano, Madrid Daniel Rodríguez, Melilla Geray Baltar, Ourense Luis Díaz, Murcia Simón Simoes, Navarra Jesús Sánchez, Valencia Sergio Martín, Segovia Giel Jabari, Pontevedra Jonathan Lorenzo, Salamanca Adrián Sánchez, Sevilla José Rodríguez, Tenerife Daniel Calvo, Soria Sergio Jaramillo, Tarragona Carmelo Lucea, Peruel Jorge Martínez, Zaragoza Jorge André Sánchez, Valladolid Valladolid Víctor López, Toledo Carles Lluc, Valencia Guzmán Miranda, Zamora Buenas noches, Tenerife Buenas noches, Tenerife Buenas noches, Santiago Belté Buenas noches, Canarias ¿Cómo están? Sofía Muy buenas noches, Guillermo Muy buenas noches, Puerto de Santiago Santiago del Teide Bienvenidos a todos A esta maravillosa gala de elección De Mister Internacional España 2023 Un placer compartir el escenario contigo, Guillermo El placer es mío Estar esta noche aquí Ya revidió Y hoy tenemos el placer De poder conducir esta velada Este evento tan importante para España Dentro de la belleza, Sofía Una velada que no hubiera sido posible Sin duda, gracias A la ayuda de nuestros sponsors Y también al ayuntamiento Que aprovechamos para lanzarle un agradecimiento Y también darles la bienvenida Y que disfruten de esta fantástica gala Pido un aplauso también para ellos Bienvenidos Como bienvenidos son, Sofía Este frontal Son los que van a poner su granito de arena esta noche Y los que van a elegir y van a votar Quién es el nuevo Mister Internacional España 2023 ¿Qué te parece, Sofía Si empezamos a presentar a todos ellos? Pues nuestro maravilloso jurado Que ya los veo ahí Que están ahí apuntando No sé si de nosotros Espero que cosas buenas Pero vamos a empezar con ellos Pues adelante Tenemos a Gerardo Sansegundo Mister Model España 2023 Que nos va a representar en República Dominicana Un guapetón Ahí lo tienen Un aplauso También está con nosotros esta noche Cuca Miquel Fundadora de la línea cosmética Cuca Miquel Y CEO de Todo en Belleza Tenemos también a Rachid Mohamed Abogado de Nuestra Belleza España Un fuerte aplauso Presidiendo la mesa un año más Tenemos a Francisco Fajardo Periodista de Canadia 7 Y presidente de este flamante jurado A su lado Roberto Zelaya Buenas noches CEO de Los Olivos Beach Resort Qué bien nos han tratado Qué a gusto hemos estado Dios mío estos días Gracias También está con nosotros Carlos Pérez Cimeno Periodista de Libertad Digital Es Radio Y ahora son soles Daniel Carande Periodista de 10 minutos Es Radio Y ahora De guapos va la noche Y no podía faltar Con nosotros Alexander Calvo Mister Internacional España 2021 Bienvenido Ponemos en la red Nuestra Miss World Spain 2023 Levántate que te vean Buenas noches Corina que es de aquí De Tenerife No se ha querido perder este evento Y que apenas Ha sido elegida hace un mes También en Los Ralejos Así que Ahora desde otro punto de vista A disfrutar de la gala Bienvenida Y cierra esta mesa El jurado Nuestro doctor Daniel Núñez Médico estético Representante De Mariana Rocha Y este es El bloque De los miembros Del jurado Como bien les decía Que van a elegir A este guapo nacional Sofía Un jurado Que también va a disfrutar De una gala Igual que todos los Que estamos aquí Presentes Que si te parece Vamos a contarles un poquito Qué pueden esperar De la gala De esta noche Con nuestros 52 candidatos Porque va a haber Muchas cosas interesantes Y muchas sorpresas Va a haber mucho movimiento Sofía Que lo sepan también El público Y bueno Va a acontecer Una serie de acontecimientos Si lo hemos contado De las actuaciones De los desfiles Pero para que vean Un poquito Cómo va a ser ese bloque Ya conocen los 52 Con ese primer pase Iremos haciendo el bloque Los 26 Sofía Se meterá en el top 12 El top 6 Y ya nombraremos A primer finalista Importante el top 6 Porque vamos a Escucharles hablar El minuto de oro Ese famoso momento En el que les vamos a escuchar El jurado les va a hacer Una pregunta Y vamos Va a ser decisiva Para saber Como ves Ya tenemos aquí Ya los micros Y todo preparado Para ese super minuto de oro En ese top 6 Después del top 12 Como les contaba Y ya sacaremos Ese primer finalista Segundo finalista Y el míster internacional España 2023 Sofía Una gala increíble Por delante Pero Guillermo Yo quiero preguntarte Tú habías estado antes En este entorno Tan bonito En Santiago del Teide No había tenido La suerte De poder estar aquí Hoy doy gracias Por estar Sí que tuve la suerte De mi año Salir en Lanzarote Aquí en Canarias también Le tengo un gran cariño A las islas Pero la verdad Que es un placer Estar aquí Y vaya lugar Pues un lugar maravilloso Que solo podemos sentir Los que estamos aquí Presentes Pero para toda la gente Que nos esté visitando De todos los puntos de España Esas familias Que están aquí apoyando A sus chicos Y toda la gente también Que nos está viendo Desde casa Vamos a enseñarles Un poquito más De lo que ofrece Esta maravillosa localidad Santiago del Teide Bien ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Pues un fuerte aplauso Claro que sí Para esta maravillosa localidad Que nos está acogiendo En un día tan importante Yo puedo decir Que había estado mucho En Tenerife Sur También un poquito en el norte Pero precisamente aquí No Y seguro que volveré a casa E invitaré a todos A que vengan a disfrutar Sobre todo de la hospitalidad De toda la gente Eso es Y sobre todo tienes que ver Bueno yo he visto vídeos Ahí he entendido Pero de día Que Marí tomó la marea Con todo el puerto Es espectacular A ver si tenemos el privilegio Mañana Podemos todavía De disfrutar Nos quedamos Sofía Mañana seguiremos Disfrutando Esta noche Es momento de comienzos Momento de comienzos Para uno De los chicos Que están aquí Con nosotros De nuestros candidatos Porque va a ser Nombrado Mister Mundo España 2023 Pero también Es una noche De despedidas Porque nuestro actual Mister Tiene que decir adiós Guillermo Nuestro murciano Daniel Lorente Que ha hecho un gran año Y Que no se merece menos De que todos ustedes Les den Antes de despedir Que disfruten de la velada Sobre todo él Porque esta noche Pasará el testigo Así que sin más Denle Un fuertísimo aplauso A nuestro murciano A nuestro Mister Internacional España 2022 Daniel Lorente El 17 de junio de 2022 Empezó mi reinado Como Mister Internacional España Ha sido un año intenso Único e inolvidable Que sin duda recordaré Como uno de los mejores años De mi vida Cumplí un gran sueño Tras muchos años De esfuerzo y trabajo Séneca dijo Que la suerte Es donde confluye La preparación Y la oportunidad Hay que prepararse Y visualizar lo que quieras Para conseguir tus sueños Me gustaría dar las gracias A toda la organización Nuestra belleza España Pero sobre todo A Gretelormo Por creerme desde el principio Y apoyarme en todo momento Agradecer a José Toré Por estar siempre pendiente de mí Por último Dar las gracias a Luisma Por conseguir sacar Nuestro máximo potencial Cada uno de vosotros Hacéis que trabajar con esta organización Sea una maravilla Gracias a mis padres Y a mi hermana Por el apoyo incondicional Durante este camino Estoy aquí gracias a ellos Sobre todo Gracias a mi abuelo José Antonio Que es mi referente A seguir en esta vida Y me ha transmitido Los valores de constancia E intentar superarme Cada día Para lograr una mejor versión De mí También quiero felicitar Y desear lo mejor A mi sucesor Y transmitirle el orgullo Con el que yo he llevado A la banda De Mister Internacional España Hoy me despido De esta etapa Aunque el certamen internacional Al que voy Manhattan International Se celebrará el 3 de diciembre En Vietnam Es la siguiente meta Y les aseguro Que daré todo de mí Para poder traer Esa banda a España Una vez más Gracias por permitirme Ser parte de esta experiencia Única y emocionante Hasta siempre Daniel Lorente Vuestro Mister Internacional España 2022 Mister Internacional España 2022 El año pasado Le elegimos Desde Pineda de Mar Y esta noche Entregas ya ese testigo Gracias Daniel Daniel que Que aparte de guapo Bueno también pudimos Presentar la gala Sofía Me salió Es verdad Estábamos tú y yo En Pineda de Mar Pues no lo hicimos tan mal Si hemos vuelto Y aquí estamos con él Y aquí lo despediremos Con mucho cariño Como debe ser Y disfruta también De esta última noche Gracias Daniel Bueno pues él Esta noche Cierra una etapa Pero empieza otra Que también Es muy bonita Siempre lo decimos Y quizá Siempre Lo mejor está por llegar Como también lo está Por esta gala Porque ahora Tenemos que ver A nuestros chicos A nuestros candidatos En traje de baño Pero Antes de eso Nos vamos a publicidad Vamos a publicidad A Coruña Albacete Alicante Alicante Almería Almería Áraba Asturias Asturias Ávila Ávila Badajoz Badajoz Barcelona Barcelona Vizcaya Vizcaya Burgos. Cáceres. Cádiz. Cantabria. Cataluña. 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 Castellón. Feuta. Ciudad Real. Córdoba. Cuenca. Cuenca. Girona. Granada. Guadalajara. Guipúzcoa. Guilherme. 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 ¡Suscríbete! La Rioja Las Palmas León Lleida 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 Madrid Málaga Málaga Melilla Murcia Murcia Navarra Durante los sueños que te toman Y que te abandonan ¡Aurense! Suéltate para ir al fondo Y encontrar la luz Sé que sigues mis consejos Y que estás aún ¡Valencia! Pero entiende que yo estoy aquí Para encontrarte con tu voluntad ¡Pontevedra! Salamanca 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 Segovia Segovia Sevilla Sevilla Soria Soria Tarragona Tenerife Tenerife Segovia Tenerife Teruel Tole Valencia. Valladolid. Zamora. Zaragoza. 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 Gracias por ver el video. 52, ya tienen, decía, los 52 aspirantes y ahora ya comienzan las cosas serias, como decimos aquí, Sofía. Pues sí, ya tenemos el corte de los 26 semifinalistas, esos 26 candidatos que van a pasar a la siguiente fase y donde les vamos a ver en traje de noche. Pero para ello tenemos que llamar al presidente del jurado, a Francisco Fajardo, que ya está ya aquí preparado. Fran, buenas noches. Fran Fajardo, un fuerte aplauso. Que nos sube un sobre importantísimo, como siempre. Buenas noches. Bueno, aquí está el primer corte, así que vamos a hacer la primera selección. Esperemos que haya sido objetiva. Así que muchas gracias a ustedes. Muy bien, Fran, muchas gracias. Gracias, Fran Fajardo. Pues vamos a ello, Sofía. Mucha suerte a los 52 aspirantes y nos vamos a nombrar a estos primeros clasificados. Primero vamos a nombrar a los ganadores de las diferentes pruebas que se han ido realizando durante esta semana. Ellos, por ser ganadores de esas pruebas, ya son clasificados directos de Mister Internacional España 2023. Así que vamos con el primero. Eso es, pues vamos con el ganador de la prueba de traje típico. Se mete en esta recta final, Valencia. ¡Ganador de la prueba de deporte, Zoria! ¡Ganador de la prueba favorito del público, Murcia! ¡Ganador de la prueba top model, Zaragoza! ¡Ganador de la prueba de talento, Ceuta! ¡Ganador de la prueba multimedia, Segovia! Tras el bloque de ganadores, nos metemos con el siguiente clasificado, Cádiz. ¡Almería! ¡Teruel! ¡Lleida! ¡Granada! ¡Illez Balear! ¡Alicante! ¡Alicante! ¡Continuamos con Tarragona! ¡Seguimos con Málaga! ¡También tiene opciones al título Castellón! ¡Ni va a ser menos Asturias! ¡Continuamos con Córdoba! ¡Nos vamos al Pirineo, Huesca! ¡Nos vamos al norte, Palencia! ¡Melilla! ¡También sigue compitiendo Pontevedra! ¡Este les va a gustar Tenerife! ¡Nos vamos a mi tierra, Ciudad Real! ¡Sevilla! ¡Y el último clasificado es Madrid! ¡No puede faltar este aplauso a todo el bloque de atrás, a los aspirantes que no han conseguido pasar este primer corte! ¡Gracias a todos ellos! ¡Les despedimos chicos, muchísimas gracias! ¡Les despedimos! ¡Vamos bajando los compañeros! ¡Fuertísimo aplauso para ellos! ¡Y Sofía, mientras bajan, nos vamos a ir diciendo a cada una de esas ciudades que se meten en la siguiente fase a por el Top 12! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Pues ellos tienen que prepararse ya para la siguiente prueba, que va a ser la prueba en traje de noche, donde les vamos a poder ver un poquito más elegantes. Y para ello también les vamos a dar un fuerte aplauso y les vamos a dejar que se vayan a preparar. ¡Adelante chicos, a cambiaros! ¡Suerte! Uno de ellos, Guillermo, se convertirá esta noche en el flamante ganador. En ese candidato, ese representante embajador, que viajará a representarnos en Mister Mundo, nada más y nada menos. ¡Madre mía! ¡Qué gran papel el que va a tener! Y ese papel lo va a tener uno de ellos, uno de los 26 clasificados. ¡Que siga el aplauso para que cojan energía para el siguiente corte! ¡Claro que sí! ¿Cómo vibra el escenario con esa fuerza de estos candidatos, Sofía? ¡Energía! Y ahora... Ahora viene algo que me hace mucha ilusión presentar, algo que me hace mucha ilusión también enseñar a toda la gente que está aquí con nosotros y a la gente de casa, porque llevamos una semana pasándolo en grande una vez más. Hotel C, de los Olivos Beach Resort, que nos tratan como en casa, que ya son familia y que, como bien has dicho tú, mañana todavía nos queda un día para seguir disfrutando de esta isla, para seguir disfrutando de esas instalaciones. Y como es mejor siempre verlo que contarlo, si te parece, Guillermo, vamos a ver el vídeo. Bien, bien. ¡Gracias! 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 Este es un breve vídeo de una demostración, de lo poquito, pero no se pueden imaginar ustedes qué lugar, qué sitio y cómo vamos a exprimir el limón mañana, los que nos quedamos, porque ese lugar es increíble, es mágico. Sin ninguna duda, de hecho, si estáis por aquí, os invitamos a todos a que vayáis a conocerlo y la gente que está en casa, le invitamos también a disfrutar de esta maravillosa isla, pero también de esas instalaciones, que quieras que no, no están mal. Nada mal, nada mal, Sofía. Bueno, pues ahora tenemos que dejarles un poquito de tiempo a nuestros chicos para que se preparen, para que se pongan elegantes, para que se pongan ese traje de noche, que los vamos a ver aquí a esos 26 candidatos, así que para ello nos vamos a publicidad. ¡Alicante! ¡Alicante! ¡Almería! ¡Almería! ¡Asturias! 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 ¡Cádiz! Castellón Castellón ¡Felta! Ciudad Real Córdoba Granada Huesca Illes Baleares Lleida Madrid Málaga Melilla Murcia Valencia Valencia Pontevedra Pontevedra Segovia Segovia Sevilla Soria Soria Tarragona Tarragona Tenerife Teruel Teruel Valencia Valencia Zaragoza Kalab Harla Te ins Un fuerte aplauso que suene bien fuerte, porque lo van a necesitar en este momento. En este momento en el que ya vamos a pedir el segundo sobre de la noche, sobre importante, y para ello está nuestro presidente, el jurado, que ya lo tenemos aquí, Fran Fajardo. Pásame ese sobre, que esto se complica un poquito más. ¿Cómo va esa decisión? ¿Está siendo complicada? Sí, como todos podemos ver, son todos, pues, la verdad que unos candidatos estupendos, ¿no? Y sobre todo no solo valoramos lo que vemos aquí en el escenario, sino también llevamos una semana de concentración en la que se han hecho muchas pruebas clasificatorias, se han hecho entrevistas, pruebas deportivas, de todo. Es decir, que no solo lo que estamos viendo en la pasarela, y eso es importante destacarlo, y no solo buscamos un cuerpo ni una cara bonita, sino un compendio de muchas situaciones y circunstancias, que al final, pues, la suma de los votos es lo que da el ganador. Muchas fases, que al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Una cara bonita que al final nos compromete, y en este caso a ellos que han estado en esta concentración, les compromete, hay muchísimas pruebas, desde la que buscamos ese patrón, ¿no? Ese patrón, ese ganador, que sea lo más perfecto posible para representarnos durante todo este 2023. Y ustedes dos, que han sido ganadores en los certámenes, saben perfectamente que esto no es solo lo que vemos aquí, lleva mucho trabajo detrás, mucho tiempo y mucho curro, ¿no? Y al final, pues, eso es lo que intentamos valorar de la forma más objetiva posible, y eso es lo que intentamos, a ver si la cosa sale bien. Hola, gracias por ese esfuerzo. Te pedimos ya directamente a Fran, Fajardo, que luego lo tendremos de nuevo aquí. Suerte, que todavía os sea un poco, ¿eh? Para otra supermega decisión, Sofía, que nos vamos a ese top 12, pero... Vamos poco a poco. ...más complicado, y vamos a disfrutar de este momento de hoy, ¿eh? Y ya luego vendrán los más difíciles todavía. Sofía, te cedo la palabra, y nos vamos ya directamente al primer clasificado. Los 12 semifinalistas que siguen dentro de la competición son... Desde el sur, Cádiz. Nos vamos a la capitán de España, Madrid. Nos vamos también a Cartellón. ¡Que siga Pontevedra! También tiene opciones al título, Segovia. Nos vamos a Tierra Sarabonesa, a Zaragoza. Nos vamos ahora a Granada. Nos mantenemos en el sur, Málaga. Y del sur nos vamos al norte, Teruel. Se mete en la siguiente fase, Iles Baleares. Se queda en casa, Tenerife. Con el permiso de Tenerife, se mete en este bloque final, Alicante. Bueno, pues ahora sí, uno de ellos esta noche se va a coronar como el flamante ganador. Pero todos ellos también son ganadores ya. Y les despedimos con un fuerte aplauso. Un aplauso para todos ellos que se lo merecen también, por estar ahí. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, pues mientras se van, vamos a volver a recordar a ellos 12 semifinalistas que siguen luchando por el título. Vamos a ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Ellos son el top 12. Ellos son los que van a optar por ese último corte. El corte de los seis finalistas. Pero para ello tendrán que esperar. Chicos, os despedimos. Prepararos. Fuerza, energía. Y luego os vemos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Bueno, Guillermo, no me puedo imaginar cómo tienen que estar ellos en este momento. Los nervios que tienen que sentir. Nervios que culminan en esta noche, pero que hoy solo es un poquito de todo lo que llevan viviendo esta semana y todo el trabajo previo a esta semana. Las pruebas deportiva. Las pruebas que nos ha mencionado el presidente del jurado, los han visto en diferentes facetas, entrevistas también, varios desfiles. Y oye, ¿por qué no? También lo pasan bien, ¿eh? Lo pasan muy bien, sí. Lo pasan muy bien, sí, claro. No disfruten. ¿Quién lo va a pasar mal con este clima en este sitio tan bonito? Pero sobre todo también tienen fases, Sofía, de dificultad. Lo que hablábamos antes con Fran Fajardo. Pasan por una diversidad de actividades en las cuales, pues como decíamos antes, se busca ese perfil, ese perfil que de la mejor manera que lo pueden ver, Sofía, diles al público cómo va a ser. Pues va a ser viendo ese vídeo de la concentración que ya os adelantamos, os va a dar mucha envidia. Vean. ¡Gracias! 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 Bueno, yo os he avisado que os iba a dar envidia y a mí también me ha dado mucha envidia, yo llegué el jueves por la noche de madrugada y la verdad que me hubiera encantado llegar un poquito antes con nuestros candidatos y disfrutar de todas esas actividades que evidentemente también han estado llenas de trabajo y no han parado se lo digo yo, pero ahí en el mar, en esas actividades no se está mal y tampoco en el Seam Park quien sí ha estado con ellos toda esta semana no lo sé, pero gran parte de ella desde el lunes es uno de los miembros de nuestro jurado Gerardo, que además va a viajar muy pronto a República Dominicana a representarnos en ese gran certamen de Mister Model Internacional y que tenemos la suerte de contar con él aquí hoy, bienvenido levántate y que te vean, un aplauso para Gerardo, por favor bueno como veis yo me he venido aquí a la mesa del jurado a cotillar un poquillo, que están escribiendo que podemos esperar en el siguiente corte, pero sobre todo a conocerles un poquito más y a saber qué es lo que están valorando en la elección del próximo guapo oficial primero te quería preguntar por esta semana que has podido convivir con ellos que la gente, mucha gente piensa que se elige todo esta noche, pero no, ¿verdad? bueno, buenas noches para nada, durante la semana es realmente lo importante porque es donde te das cuenta de cómo se comporta cada participante si viene preparado, si se relaciona con el resto los detalles de cuando bajamos a comer, si tiene un buen comportamiento en fin, es cuando te das cuenta de todo, no sólo de aquí que es lo fácil, por así decirlo pues muchas cosas que son clave y esenciales para luego representar a España, ¿cómo vas a hacerlo tú? porque la gente también piensa, ¿no? que uno gana aquí esta noche y es el final, pero no es sólo el comienzo porque detrás, para llegar a ese gran concurso en República Dominicana hay un gran trabajo cuéntanos acerca de esa preparación pues la preparación consta de clases de pasarela clases de oratoria clases de protocolo también el físico, que es importante y al final el conjunto de todo es lo que hace al ganador así que hay que prepararse en todos los aspectos al final estamos buscando un embajador de España, ¿no? exactamente, una persona que sepa vender la marca a España que nos represente bien en el extranjero y sobre todo que nos quede en el lugar donde merecemos bueno, pues ese va a ser tu papel próximamente así que mucha suerte desde aquí y un fuerte aplauso para Gerardo Sansegusto muchísimas gracias que sigas disfrutando de la gala bueno, y ahora me voy a hablar con dos de nuestros clásicos miembros del jurado que yo les quiero muchísimo además y que nos mencionaba Gerardo lo importante que es esa preparación el saber estar pero también es importante relacionarse con los medios de comunicación porque a partir de esta noche tienen esa dura tarea y ellos los tenemos aquí con nosotros Carlos Pérez Jimeno y Daniel Carán de Periodistas es Radio Libertad Digital buenas noches y gracias por estar un año más con nosotros ¿qué es lo que valoráis vosotros, no? al ser desde un punto de vista diferente en la elección del míster? ya estamos ya estamos bueno yo creo que si daos la vuelta que os vea la gente en casa tenemos que tener en cuenta que mi madre nos está viendo ah sí pues le mandamos un beso muy fuerte y que te oigan tú cuando lo hay cerca bueno, tenemos que tener en cuenta pues sobre todo aparte de la belleza pues que tengan una buena preparación para que sobre todo que dejen a nuestro país en el certamen internacional pues en el mejor puesto sin lugar a dudas ¿les cambia la vida después de esta noche? ¿a todos? y sobre todo al ganador pero yo todos los que he ido conociendo porque ya nos llevamos muchos años veniendo aquí todos nos dicen lo mismo todos los candidatos y todas las candidatas todos los ganadores dicen que efectivamente que su vida le ha dado un vuelco bastante grande para bien siempre bueno, pues uno de ellos esta noche se convertirá en esa persona que le va a dar un vuelco a la vida pero siempre lo decimos todos ya son ganadores son 52 candidatos 53 perdón 53 que además vosotros lo sabéis bien porque los habéis entrevistado esta mañana toda la tarde toda la tarde perdón es que yo ya me lío es que está fatal yo estaba descansando preparándome para esta noche ¿qué tal han ido las entrevistas? que son muy importantes también a la hora de la elección claro que son muy importantes porque luego ten en cuenta que el que gane va a tener que enfrentarse a la prensa que anda que no sois somos muy buenos tú lo sabes yo sabes estoy detrás de ti siempre hazme un reportaje Dani y no me lo haces pero bueno no pasa nada no mientas oye pues luego me lo enseñas escúchame oye no digas eso que yo te lo he hecho ¿cuántas veces ha salido en 10 minutos? muchísimas tres una o dos tres bueno tres quien va a salir en 10 minutos próximamente te digo yo que es el ganador de esta noche ¿qué valoras tú en este caso? a ver primero que sepa aparte de la belleza como ha dicho Carlos es muy importante luego saber desenvolverse y es verdad eso que dice Carlos que te vean Dani sí sí perdón es que tengo ahí el foco y no veo y es verdad que les cambia totalmente la vida cuando ganan yo recuerdo a Juan García que fue Mister Mundo también y le cambió la vida totalmente Alexander también le ha cambiado la vida a todos a todos de alguna forma nos cambia ¿qué preguntas son las que a las que luego se enfrentan los candidatos ya en este caso los ganadores de la prensa? cuéntanos un poco a qué se dedican cuáles son sus cualidades si tienen pareja o no porque nosotros somos periodistas del corazón y lo tenemos que saber eso es lo que eso es lo que nos gusta bueno Dani muchas gracias a ti sigue disfrutando de la gala también Carlos y suerte en la elección bueno y a quien le dio un vuelco la vida hace poco es a nuestra Miss Mundo España 2023 desde Tenerife Corina Embrases que por favor pido un fuerte aplauso para ella que te vean todos lo guapa que estás primer por así decirlo acto oficial como jurado hace nada estabas tú en el escenario con el concurso de Miss Mundo España ¿cómo estás viviendo ahora esta faceta diferente como jurado? bueno la verdad que muy agradecida por formar parte de este panel de jurado pero desde luego les digo que prefiero estar del otro lado se pasa súper mal aquí se pasa súper complicado porque al final los candidatos llegan con sus maletas cargadas de sueños y de ilusiones y es muy complicado decidir cuál de ellos es el ganador pero creo que desde aquí decirles que los 53 ya solo por haber llegado hasta aquí por haber trabajado tanto y por nunca haberse rendido y seguir luchando por este sueño ya todos son ganadores en tu caso ¿cómo te ha cambiado la vida desde que te pusieron esa corona? pues sigo siendo la misma pero si es verdad que ser España representar a un país pues es una gran responsabilidad pero si es verdad que sigo siendo la misma persona la misma Corina de siempre y eso nunca va a cambiar pues te deseamos también mucha suerte en esa preparación sobre todo en representar a España como embajadora que disfrutes de la gala y suerte también en la elección gracias a ti bueno y mientras ellos siguen aquí apuntando y siguen pues haciendo sus cortes porque todavía nos queda un corte por ver los vamos a volver a ver en traje de noche a los 12 semifinalistas Alicante Cadiz Castellón Granada 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 Illez Baleares Illez Baleares Illez Baleares Madrid Málaga Málaga Pontevedra 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 Segovia Segovia Tenerife Teruel 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 Zaragoza 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 Trero Tenerife Málaga favorejo Tenerife Guillermo ya va quedando menos ya se va notando ahí esa tensión esos nervios los vemos ahí detrás de verdad que lo que vivimos siempre detrás del escenario es algo mágico y algo único porque ahí de verdad se ven esos meses de trabajo esos meses de trabajo, llegamos siempre al backstage como decimos siempre con términos de moda que es ese horno donde no se ve mucha gente de la que trabaja y que hacen posible también Sofía todo el gran trabajo que luego mostramos delante esta gran organización que un año más hace posible que estemos todos aquí disfrutando de esta gala y para los que aprovechamos pedimos un fuerte aplauso repito sin ello no sería posible como sería, no sería posible tampoco con esta vez que vamos a llamar de nuevo a nuestro presidente del jurado que seguramente lo tenemos preparado como siempre porque ahora sí que entra el top 6 adelante Fran Fajardo Fran está toda la noche para arriba y para abajo madre mía que de sobres, que de decisiones importantes y cada vez quedan menos decisiones en la penúltima hasta el minuto de oro y que ya tendremos ganador te veremos en la más importante ya de nuevo gracias Fran suerte ahora Sofía nervios nervios porque ahora sí vamos a conocer ese bloque de 6 bloque de 6 los finalistas son Castellón Castellón Siguiente finalista Miles Paleares Sigue con opciones al título Zaragoza se mete en la gran final Málaga continúa en la competición Alicante y cierra este bloque importante de los 6 Segovia que siga el aplauso pero que no se muevan nuestros principales protagonistas pero sin que dejen de aplaudir porque ellos como siempre también se merecen este aplauso los no clasificados que se marchan que los despedimos con un fuerte aplauso gracias gracias chicos de verdad gracias madre mía que recta final Sofía ya tenemos aquí a los 6 los tenemos ya preparados para la siguiente fase para la siguiente prueba probablemente una de las más importantes porque ahora les vamos a conocer un poquito más vamos a escucharles cómo se enfrentan a las preguntas que han preparado los miembros del jurado pero antes vamos a ver un vídeo importante también de una de nuestras patrocinadoras que es Mariana Arrocha también muy importante esa preparación estética esa preparación odontológica de nuestros ganadores para llegar en la mejor forma posible al internacional vamos con ella clínica doctora Mariana Arrocha alta estética dental y facial en Málaga ofrecemos los tratamientos de estética dental y facial más avanzados que te van a permitir lograr que tu belleza y tu sonrisa se conviertan en el reflejo de tu verdadera felicidad nuestro equipo está formado por especialistas con estudios avanzados que ponen siempre todo su esfuerzo y conocimiento para lograr los mejores resultados ser una clínica especializada únicamente en estética nos permite enfocarnos en un objetivo claro diseño de sonrisa carillas dentales ortodoncia invisible y armonización orofacial la cercanía con el paciente y la flexibilidad nos caracteriza atrévete a vivir la experiencia bueno pues ahí lo teníamos ahí lo teníamos y aquí tenemos las preguntas me siento importante en este momento Sofía yo quiero saberlas ya estas preguntas como digo las han preparado los miembros del jurado y vamos a ir por orden de elección para que vayan respondiendo esa pregunta eso es vamos a mantener ese protocolo y vamos a ir por orden repito unas preguntas que los presentadores de esta velada sabemos así que vamos con Castellón Castellón pues toda tuya elige la que más te guste Sofía lo que te faltaba ya abrirlo tú esta pregunta la hace Daniel Loren Llorente nuestro actual Mister Internacional España ¿qué impacto crees que tiene la inteligencia artificial en la actualidad? Hola buenas noches bienvenidos a todos a Santiago de Teide la inteligencia artificial es una nueva tecnología que ha venido a revolucionar el mundo en el que vivimos confío mucho en ella y en las posibilidades que tiene para mejorar nuestra vida y hacérnosla mucho más fácil así que bienvenida sea y estoy encantado de que entre en todas nuestras vidas muchas gracias pues una buena respuesta claro que sí vamos a pasar ya con Baleares a ver si suerte en esta urna adelante Baleares muchas gracias para allá y la pregunta es la siguiente si por un día tuvieras la oportunidad de dirigir nuestro país importante ¿qué ley cambiarías y por qué? buenas noches a todos y gracias por venir si pudiera cambiar una ley yo pondría una ley que facilite un poco la vida a los pequeños emprendedores a los pequeños y medianos emprendedores porque considero que al final también han generado mucha riqueza y sobre todo se les está atacando muchas veces en la propiedad privada y pondría una ley que los defienda muy bien gracias Baleares continuamos con Zaragoza esta pregunta me la hicieron a mí en el concurso Miss Universidad de España 2017 en el que gané la corona ¿qué piensas sobre las segundas oportunidades en la vida? buenas noches Tenerife respecto a la opinión sobre las segundas oportunidades yo creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad ya que toda persona se puede equivocar y ya está bueno es importante también decir que todo el mundo merece una segunda oportunidad una cosa de la vida que realmente debe ser gracias Zaragoza gracias vamos con el siguiente en pasar por aquí Málaga vente la leemos y la pregunta es Sofía la hizo se le hizo a Mireia La Laguna la única Miss Mundo Española recuerden a Catriona Tenerife una isla muy bonita por cierto muchas gracias a todos los jurados a todas las familias por venir y sobre todo a la mía que la quiero un montón y tengo la oportunidad de decirle desde aquí que nunca nunca se tiene esta oportunidad de decirle que le quiero muchísimo con respecto con respecto a la pregunta creo que tengo cualidades muy buenas como por ejemplo una buena actitud tengo compromiso esfuerzo y sobre todo humildad que creo que lo que sale del corazón es lo más bonito y es lo que la gente ve muchas gracias y viva Málaga Pues gracias Málaga continuamos con Alicante Quedan dos Alicante suerte Hace unas semanas el futbolista Vinicius Junior fue víctima de comentarios racistas ¿Qué mensaje le darías a los españoles con respecto al racismo? Buenas noches Tenerife acerca del racismo yo creo que es importante que seamos empáticos y sobre todo que entendemos de solucionar el problema a la raíz tenemos que ser nosotros de ejemplo para nuestros niños para que hereden un mundo más correcto donde haya sobre todo respeto esa es la palabra más importante hay que tener respeto porque a la base de esto hay todo si no respetamos no vamos a tener un mundo mejor Gracias y turno ahora para nuestro último candidato Segovia Fija de hoy vamos con la burma vamos a ello esta última pregunta ahora sí suerte Segovia y dice el lema de nuestra patrocinadora Cuca Miguel es la belleza no es un ideal está en ti ¿Qué significa este mensaje? Buenas noches Santiago del Teide lo primero de todo la belleza está en ti porque cada uno se tiene que sentir bello no hace falta que nadie nos diga que seamos guapos si tenemos actitud si vemos la vida con una cara de felicidad nos vamos a sentir orgullosos de nosotros mismos muchas gracias Gracias Segovia Pues ya les han escuchado a los seis a los seis que van a votar por el título y que está bien despedirles con un calurosísimo aplauso porque ahora mismo ya se van a meter ya en la última de la última de la última decisión que van a tomar aquí los también estoy viendo ahora sí a todos los miembros del jurado apuntando porque ahora sí que sí la cosa se va a reducir a tres y en concreto a uno gracias chicos les despedimos con un fuerte aplauso y antes de conocer ya esos bueno esos finalistas a nuestro ganador hay una cosa bastante una sorpresa bastante especial bastante bonita y que me hace mucha ilusión poder compartirla con toda la gente que está aquí delante de nosotros y que es importante porque hemos visto moda hemos visto ilusión en la pasarela pero quizás aplaudan aplaudan que cojan cariño claro que sí y sobre todo que se oigan esas familias que cojan cariño que se llenen de fuerza que viene un momentazo como momentazo va a llegar ahora porque no podía faltar una sorpresa especial que repite y que tenía que poner melodía esta velada en este bonito lugar recibimos en escenario con un caluroso y cariñoso aplauso a Rosa López te dejé la luz del pasillo encendida me inventé unas veinte mil despedidas y mírame tú que me has puesto la vida del revés quédate porque ahora sé somos sólo puertas abiertas y aunque el corazón tenga grietas dejemos pasar la calma y la tempestad que es lo peor que puede pasar somos una sola respuesta aunque el mundo aún no lo entienda lo que vendrá valdrá la pena lo peor que puede pasar que pase para qué esconderme tras las heridas por una vez no voy a ser yo quien piense la huida y ven mírame sigues poniendo mi vida del revés quédate porque ahora sé somos sólo puertas abiertas y aunque el corazón tenga grietas dejemos pasar la calma y la tempestad que es lo peor que puede pasar somos una sola respuesta y aunque el mundo aún no lo entienda lo que vendrá valdrá la pena lo peor que puede pasar que pase somos inmunes dos navegantes que se abracan en un mismo viaje sin un destino pero contigo somos sólo puertas y aunque el corazón tenga grietas dejemos pasar la calma y la tempestad que es lo peor que puede pasar somos una sola respuesta aunque el mundo aunque el mundo aún no lo entienda lo que vendrá valdrá la pena lo peor que puede pasar que pase bueno bueno ¿cómo estamos? yo por aquí veo está muy bien iluminado ya no sé quiero felicitar porque de verdad ha visto desde aquí atrás tiene muchísimo trabajo he asegurado un beso enorme vuelvo a casa porque para mí esto es como venir a casa estuve en la gala mis mundos y hoy aquí mis internacional de verdad que ver a los chicos cómo trabajan un trabajo precioso y duro y cómo cumplen los sueños así que pido un fuerte aplauso para toda la organización que requiere un curro esto pero además ya ese aplauso para vosotros porque sin vosotros no somos nadie porque si no a quién nos dirigimos bueno ahora voy a hacer una canción y yo por poner colofón hoy me he vestido me he puesto de acuerdo con los chicos ya de gala vamos a hacer una canción que tírale Jonathan porque yo ya no sé ni qué canción vamos a hacer tírale a ver esa belleza una bachata efectivamente pues mira perfecto para este día de hoy que la belleza está dentro de nosotros desde el día que nos pare nuestra madre es lo más bonito que hay y así que se la dedico a todos estos chicos que están hoy cumpliendo sus sueños y desearles lo mejor y que aunque no salgan elegidos como mí internacional igualmente felicidades porque hacéis un trabajo brutal que la gente bueno empatizan los que conocen el medio y los que no pues disfrutan disfrutan de vosotros de vuestra luz de esos ojos que tenéis maravilloso esa luz y ese amor hacia vuestra profesión así que nada para vosotros esa belleza ese público para arriba pero esto que es claro hombre dale volumen Jonathan esa belleza que deslumbra en los altares de la moda solo nos miente solo nos nubla solo castiga y nos controla esa belleza que persigues lejos del cáliz de las rosas solo es un sueño tan imposible que te arrodille y te obsesiona no es la belleza que amo la belleza del cuerpo que pasó no es la belleza que busco la belleza que llaman perfección tan solo es tu bondad que el alma que me das prefiero esa otra belleza que te adorna por dentro del corazón esa belleza que enumeras frente al fugaz escaparate solo te humillas solo te enferma lo que te encierra en una cárcel esa belleza que te exige tantos patrones y tendencias solo te niegan solo te impiden ver que en el fondo eres tan bella no es la belleza que amo la belleza del cuerpo que pasó no es la belleza que busco la belleza que llaman perfección es solo tu bondad el alma que me das prefieres a otra belleza que te adorna por dentro el corazón no es la belleza que amo la belleza del cuerpo que pasó no es la belleza que busco una belleza que llaman perfección da el alma que me das prefieres a otra belleza que te adorna por dentro el corazón que te adorna bonito pues eso es que viva la madre que nos parió a todos Rosa López vaya par de guapos un aplauso para ellos por favor que esto no es normal de verdad los aplausos se los guardan para ella claro que sí porque vaya magnífica carrera vaya gran profesional y ya veo que aquí en la isla ya te reciben por segunda vez pero ya te has empadronado por poco me empadrono porque yo cuando llego aquí estoy en mi casa o sea que vamos te has sentido a gusto en la gloria en la gloria estoy mañana a ver si comemos un huachinchi y todo perfecto nos apuntaremos hoy nada más que ha dado tiempo a pan con algo pan con algo pan con algo mañana huachinchi que alegría pero no lo comeremos todo porque hay que disfrutar como bien digo como tú haces del escenario disfrutaremos del lugar y ojalá Sofía sigamos disfrutando esta gran artista que es Rosa López Poli muchas gracias que a todos nos vaya bien que eso es lo ideal eso es lo ideal y sigamos aquí eso y si no va bien procura procura que vaya bien eso ya cuenta también nuestra así que un beso muy grande y sed felices que es lo más importante de verdad no perdáis el tiempo gracias grande Rosa Rosa López un amor papá que grandes es esta mujer es que de verdad yo la conocí el otro día en la gala de Miss Mundo España y es que enseguida es tan entrañable es tan amor que es que las palabras no dan para describirla radia felicidad eso es cierto y los artistas así pues con esa magia hace que también detrás todo y delante sea mucho más fácil y más alegre que nos hagamos más fácil como dice ella pues sí a lo tonto Rosa ya lleva conociendo algunos municipios de Tenerife el otro día estuvimos en Los Ralejos y ahora estamos en esta maravillosa ciudad que nos ha acogido Santiago del Teide aquí en Puerto Santiago podríamos estar disfrutando de una gala mejor parecía que iba a hacer un poquillo de viento pero estamos en la gloria estamos disfrutando y como siempre decimos mejor verlo que contarlo vamos con el vídeo Amén Amén pues Santiago del Teide en imágenes se ve mucho mejor que se lo contemos yo Sofía y yo Sofía en imágenes y viéndolo que por supuesto toda la gente que está aquí acompañando nuestros míster lo está descubriendo por ellos mismos pero a toda la gente en casa les invitamos a que disfruten de este maravilloso de esta maravillosa localidad y Sofía recta final no queda nada ya no queda nada que nos viene ahora cuéntales al público que está expectante bueno pues ya prácticamente queda a conocer a los finalistas y al ganador a ese flamante guapo oficial que vamos a conocer en unos minutos porque antes Guillermo nos vamos a publicidad hasta ahora señoras y señores ahora sí última decisión de los miembros del jurado último sobre para conocer la decisión más importante de esta noche quiénes serán los ganadores y quién será Mister Internacional España 2023 y para ello Fran Fajardo un fuerte aplauso de nuevo Fran ahora sí este sí que es importante todos son importantes pero este más es que todos son importantes porque a mí particularmente el corte que más me fastidia que más me duele es el primero porque es el que más gente se queda ahí en el camino por eso de alguna forma y la verdad es que uno siempre se queda con ese mal cuerpo el más grande donde dejas a muchísimas ciudades fuera y al final va doliendo menos va doliendo pero va doliendo menos pero al final en el primer corte digamos que de un plumazo se nos va un 50% de los ganadores y te quedas ahí con ese esa cosilla pero bueno aquí está el último tengo que decir que revisé y reconté por si acaso porque fue bastante ajustada la decisión pero nada esperemos simplemente que el ganador pues tenga éxito pero no solo el ganador sino el resto de participantes hemos tenido muchísimos casos en los que han repetido participación han vuelto a ganar en la segunda ocasión que han triunfado en el mundo de la moda de la belleza del espectáculo de la televisión no habiendo ganado sino quedando también finalista es decir que esto es un solo inicio de algo importante así que aprovechar la oportunidad me encanta este mensaje que después de aquí hay mucha vida como dice aquel y que aprovechen las oportunidades y que levanten cabeza y que la aprovechen como la aprovechan ustedes y yo quería también pedir por favor un aplauso para los presentadores porque la verdad que lo han hecho fantástico gracias a vosotros también porque yo al lado de ustedes quedo fatal así que me voy para gracias Fran me quedo muy importante hasta ahora bueno bueno pues lo ha dicho él es un momento también solo un paso más en esta larga carrera de vida en el que bueno cada uno decidirá su camino pero siempre siempre seguro que ha sido una experiencia inolvidable y se va a quedar con ellos para siempre lo hemos dicho al principio es una noche de comienzos sobre todo para el flamante ganador pero también de despedidas y nosotros queremos despedir con un fuerte aplauso a Daniel Torres el actual Mister Mundo España que no ha podido estar aquí esta noche con nosotros pero nos ha enviado un vídeo para despedirse bien muy buenas soy Daniel Torres Mister Mundo España 2018 el motivo de este vídeo es que debido a mi trabajo no he podido asistir a la gala de Mister Internacional España 2023 y poder entregar mi banda han sido 5 años como Mister Mundo España y he conocido gente maravillosa desde la organización hasta la competición internacional en un principio no sabía si presentarme o no a Mister Mundo España ya en 2016 representé a España en Mister Internacional y eso me generaba dudas y entonces no sabía si presentarme pero gracias a un amigo a un gran amigo Miguel René que consiguió con su confianza ánimos y apoyo que me presentase porque él decía que yo podía ganar Mister Mundo España tenía mucha confianza en mí consiguió que me presentase di todo de mí y conseguí ganar y por último y para no extenderme más decir que Cres del Olmo aparte de ser mi director nacional y un gran profesional ha sido durante todo este tiempo un gran amigo me ha abierto las puertas de su casa y se ha comportado como un gran amigo decirle que siempre estaré en Málaga para lo que necesite y gracias por todo y a toda la organización de Mister Internacional en Málaga siempre tendréis vuestra casa y os llevaré siempre mi corazón Gracias Daniel un fuerte aplauso para él Bonitas palabras y ya sí que vienen aquí en el bloque de los seis finalistas y entre ellos el ganador Sofía Pues sí vamos a empezar ya con esa entrega de premios y vamos con el quinto finalista él es Zaragoza Cuarto finalista de la noche Alicante Tercer finalista Mister Castellón Segundo finalista Mister Segovia 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 hace la entrega de banda el concejal del Ayuntamiento de Santiago del Teide Sergio Mendoza Aquí está ya Mientras coloca esa banda Solo quedan dos Guillermo Madre mía que nervios Sofía Están ahí abrazándose saludándose Uno de ellos será esta noche en nada en nada en unos segundos el próximo Mister Mundo España 2023 Qué presión y qué gran oportunidad Qué honor Después de tantos años sigo notando esa decisión Bueno pues si te parece decimos directamente al ganador Vamos con ella lo importante porque el nuevo Mister Internacional España 2023 Sofía es Mister Y les va a leer Primer finalista Mister Málaga Un fuerte aplauso para ellos Fuerte aplauso para el nuevo Mister Internacional España 2023 y fuerte también el aplauso para Mister Málaga se coloca en la segunda posición como primer finalista Hace entrega del título también el concejal Sergio Mendoza y nuestro Mister Internacional España 2022 Daniel Lorente hará entrega de esta banda Mister Mister Internacional España 2022 Se va para las Islas para Baleares Un saludo para todos ellos Eso es para Baleares Fuerte el aplauso para todos ellos Se quedará para la coronación Daniel Lorente que ha hecho un año espectacular y que ha sido un magnífico representante en este 2022 Gracias Dani Enhorabuena Como decía Sofía se va para las Islas Daniels Baleares es el nuevo Mister Internacional España 2023 Sofía Guillermo ha sido un placer compartir el escenario contigo también un placer estar con todos ustedes esta noche en esta gala tan maravillosa al ganador Enhorabuena y Guillermo que todavía nos queda aquí un poquito más para disfrutar y ahora tenemos que disfrutar de esta noche y del día de mañana Sofía para mí el placer me lo haces muy fácil igualmente aparte de profesional eres preciosa por eso te va tan bien señoras y señores ha sido un placer de verdad como digo siempre para que cambiar lo que sueñen bonito y que sean muy felices de verdad Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches